Hola a todos, aquí estamos con unos videos del canal Y bueno pues, en esta ocasión como estarán viendo Pues estamos con un Con un video algo diferente Ya que es un mapa de suscriptores De suscriptor Dragon4, aquí lo dice Bienvenidos al mapa de parkour Este mapa está hecho para super recans Y sus sub Lo siento No, lo siento Lo siento Hace unos momentos Ya tenía el mapa Pero por equivocación rompí unos carteles Cuando estaba haciendo esto Y un pequeño fail Bueno pues Reglas Mapa hecho por Dragon4 Ojalá que te guste Me motiva a hacer mapas, espadas, super recans Y subs y toda la gente Hay una sorpresa al final del mapa Nunca te ríes, sé que lo vas a lograr pasar Nos vemos en los otros mapas, chau chau Pues un saludo Para Dragon4 Gracias por hacer el mapa En serio Yo creo que Si me va a gustar Y pues Si, gracias El link del mapa Se los dejaré en la descripción Por si lo quieren jugar Las reglas son Jugar en creativo Y pacífico No romper bloques Puedes jugar en la versión 1.7.10 en adelante Yo estoy jugando en la 1.7.4 Porque a mi me dijo Que podía jugar en cualquier versión Que fuera de la 1.7.2 en adelante Así que estoy en la 1.7.4 No sé si ahí lo diga Tengo 400 FPS Tengo 10 chunks Para poder ver todo el mapa Eh, dificultad pacífico Ahí Primera estación Ok Manzana de oro Yo quiero manzanas Lo listo Letrero Bueno No sé si esto lo necesite No creo Quizás haya sido De él Pero bueno La manzana de oro Eh, bueno Dice Bueno, me voy a llevar Todas las manzanas Porque es Xolo Eh, si te caes Vuelve ¿A dónde te caíste? Bien Bueno, pues Es un parkour Así que vamos a A hacerlo Eh, tengo el creativo Y he estado últimamente Practicando parkour Así que no Bueno Ya me he caído No creo que me vaya tan mal Pero vamos a verlo Este es un parkour De a De a 3 creo Y un bloque de altura Bien Vamos Ahora me lo paso A la primera LOL Bien Bien GG Bueno, dice Segunda estación Y segunda estación No sé si esto es lo mismo Yellow Y GG Dice WTF GG Me lo paso muy rápido Bien LOL LOL Free run Free run Bueno, tercera estación Botella de experiencia Y mi Lo voy a echar Bueno, son infinitas ¿Para qué sirve la experiencia? Para darte experiencia LOL Bien, carne Y tablón No sé para qué sirva esto Pero yo me lo voy a llevar Voy a dejar todo esto aquí Esto también Voy a dejar esto Por si lo necesitamos Esto Y esto Y esto Bien Vamos No sé si el mapa Lo tenía que jugar en noche o día Pero yo lo estoy jugando de día Porque así estaba No me acuerdo que dijera ahí Pero Vamos a seguir haciendo parkour Aunque con ese texture pack Todo el tiempo Se ve de día Bueno Pero bueno Este También me está haciendo Un texture pack Este Dragon 4 El mismo que hizo el mapa Así que creo que después lo verán Después quizá Que Lo enseñe Cuba Más experiencia Ya También he hecho la experiencia Yo quiero más experiencia En el parkour Aunque me lo estoy No lo estoy haciendo nada mal La verdad Bien Aquí Aquí ya empieza lo Lo malo Lo feito Parkour de escaleras Pero bien Ahí bien LOL Eh Si que Eh Si Si les gusta esa serie de mapas Eh Como Ya había dicho anteriormente Ya había subido un mapa Quizás Quizás voy a subir diversity Diversity 1 y 2 Ya que lo estuve jugando Y me pareció muy entretenido Así que quizá Quizá que lo voy a subir Eh 15 likes 15 super likes En este mapa Para más mapas Eh Ya sean de suscriptores Si quieren hacerme un mapa Pues Yo con gusto Lo Lo juego Y lo grabo O O ya sea de Aventura No sé Diversity Etcétera Pues Recuerden 15 super likes Y apoyarla con su comentario También Cabezas de creeper Yo muchas cabezas Yo creo muchas cabezas Algunos de los cofres son trolls Así que no los sabrá Cuidado con los cofres trolls A ver Ahí voy a dejar esto Ahí Y vamos a Vamos Bien Me estoy haciendo muy bien La verdad Nada mal No me está pareciendo nada mal Bien Bien Aquí hay un bloque de comando Así que creo que me va a hacer Un TP Si es que me va a hacer un TP Lul Lul No No me esperaba eso En serio Yo iba a saltar así como normalmente Vamos Tengo que saltar en el agua Si Tengo que saltar en el agua Vamos a intentarlo Eh Vamos a Salto impulsado Solo dos segundos No Casi 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 Vamos Tenemos que lograrlo No dice que tengamos que hacerlo Pero yo Yo pienso que si Porque si estuviéramos en survival Obviamente moriríamos De ese salto No Un poco más delante Vamos Ahí Bien Bueno Sexta estación Eh Carne de vaca Bueno Este ya no Bueno Si me lo voy a llevar Porque Porque yo A ver Bien Lana azul Tengo la lana azul Yeah Vamos a hacer un free run Estuve jugando en el server De Minivast De parkour Y pues ya tengo el rango de rookie Estuve jugando un mapa de hard Eh Que pues me pareció muy Bueno me quedo aquí Eh me pareció No Es la primera vez que me caigo La segunda después de El inicio Y pues me pareció muy entretenido Ese parkour Así que estuve Eh Gané algo de práctica Eso si hay que decirlo Ah Siga ya Ok Lul Aquí no se donde ir Aquí supongo Si supongo que aquí Eh bien Séptima estación Tengo uno de obsidiana Y Final Ya es el final Bien Aquí hay un parkour Dice final Te acercas al final del mapa Bueno no era el final Me estoy acercando Que es otra cosa Bien Lul Un parkour da 4 Lulazo Lul Bueno voy a hacerme un free run A ver si llego de esta forma Vamos Vamos Bien 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 Lul Super salto Super salto Bien ahí Muy buena Muy buena La verdad me está gustando mucho este mapa Eh Un saludo Dragonfort Eh Me ha encantado Me está encantando Bueno Ahí veo que quedan más fácil Eh Así que pues si Eh Me ha gustado mucho Sinceramente Así que pues Te lo agradezco Desde aquí Un saludote Eh Un detallazo Pues dice XD Casi en el final Y Sexta Octava estación Perdón Bien ya tenemos casi todo esto lleno Supongo que tendré que ponerlos en algún lugar Eh No lo sé Porque Bueno Aquí se fly Me queda aquí A ver Bien ahí No ¿Por qué hice eso? Ahí Bien 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 Saltamos Como ven ahí Hay Hay una aldea No sé si esto Este planeado o no Pero vamos A Al ataque Wow Wow Bien Aquí están las Mi cabeza Y la cabeza de Dragonfort Y novena Ex Estación Ya tenemos la siguiente lana Dice penúltima estación Bien Pues voy a dejar este libro aquí Y esto acá Que supongo que necesitaré Todo Llenar todo esto De bloques Para aquí Vamos 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 GG Bien Bien Bueno solo nos queda esta fase Y la última que es esa De diamante supongo Así que Vamos a intentar hacer lo mejor posible No está nada mal Ahí Aunque sí que no era tan difícil el parkour Eh De a cuatro y eso Y eso me pareció muy entretenido Ya que Tenía pocos saltos de a cuatro y de a tres con altura Y eso me pareció muy bien Ya que Si no el mapa se puede volver a aburrir Etcétera Eh Así que Diamante Más diamante Y un bloque de diamante Bien Ya lo vas a lograr Vamos Que si se puede Vamos Vamos Solo queda la última fase A ver Este si es de tres y de altura Ahí Vamos Vamos Speedrun Lul Bueno nos vamos Cuando caigamos Vamos a regresarnos Un bloque De el bloque que nos caímos Y uno atrás Para que sea más complicada la cosa Bien Aquí Ese se me está complicando un poco Así que Vamos a intentar hacer Bien Ahí Lo mejor posible Lo iba a decir No Uno atrás Bien Ahí 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 Ol Lol Es que la verdad Con 600 FPS A ver Ahí En mundo super plano Me baja Ah What What the Lol Lol Y donde tengo que caer Supongo que ahí Ok Lo intentaré Intentaré Lol Ok Aquí estábamos No Si Bueno Intentaré caer ahí Lol Pero es difícil Bueno No sé si Si puedo hacerlo De esta forma Así que Intentaré hacerlo También de esta forma Legal A ver No tengo que moverme Mucho Lol Este salto Es super épico Solo Aquí Bien Ya lo haré De esta forma Bien ahí 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 Vamos Vamos Este salto Y Y otro más Y otro más Bien Bien Y saltamos Hacia allá Vamos No Bueno Como dije Que me regresaré Un bloque Me regresaré Una escalera Me regresaré Aquí Cada vez que me caiga Bueno aquí Bien No No que What the fuck What the fuck Bueno pues Eh Ya duró 12 minutos Así que pues Ha estado Ahí Salto Vamos Loli ¿Dónde tengo que caer? Bueno supongo que ahí Bueno yo A ver Bueno yo Yo digo que aquí Tengo que caer en ese bloque Diamante Lolazo Va a ser difícil Pero posible Es que si es complicado Es muy complicado Aunque se vea fácil Lol Lol A la primera Bueno a la segunda Bueno aquí está Caer esa Y luego dice Sigue las caras Sigue las caras Lol Que épico Lol Lol A ver Las caras de que Sigue las caras De quien Bueno yo voy a hacer Este parkour Aquí Aquí Bien A ver caras Yo quiero ir con ustedes Hacer este parkour No Un bloque me regreso Para hacerlo más épico Y bien Saltamos hasta allá A ver si podemos Bien Y pues Sigue adelante Y sigue adelante Lol Aquí hay unos pixel art De mi cara Y de dragon four Eh Salta A ver Wow Ah Lol Adentro de las cabezas Lol Lol A ver Gracias por jugar Un mapa Estaba fácil Hasta yo lo pasé Disfruta de los Fuegos artificiales Espero que te haya gustado Lol A ver Aquí vamos Uy A ver Ojalá lo pongo de noche Time set Night No No tengo Bueno A ver Voy a hacerlo A lo loco Tienes Porque lo quiero disfrutar Al máximo Este mapa Lol 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 Epico eh Me ha encantado el mapa La verdad Dragon four Te ha quedado Pues muy Muy bien Para Bueno no se cuantos mapas Hayas hecho antes de este Pero la verdad Para hacer tu primer mapa Te ha quedado genial Yo Una vez intenté hacer un mapa Pero Me desesperé Y no Y no lo terminé O si lo hice Pero muy corto Pero me desesperé De No se Me desesperé Y bueno pues Gracias por el mapa La verdad Me ha encantado Te ha quedado genial La verdad Sigue haciendo mapas Te quedo genial En serio Y pues Si me gusto mucho Por jugar el mapa Y pues Esto ha sido El video de hoy Espero que les haya gustado No olviden Voy a hacerlo con su super like Son 15 super likes Para más mapas Para más mapas épicos Como este Pues recuerden que Si me quieren hacer un mapa Si ustedes quieren Pues Yo lo grabaré Y todo Muchas gracias Dragon4 Ha quedado genial Pixelar aquí Una fusión entre Entre mí Entre yo Y Dragon4 Está épico Está muy épico Y pues Nos vemos hasta El próximo video Adiós Chau Me va a poner en la descripción Chau